Mientras Dios Todopoderoso continúa utilizando al profeta Tibi Joshua como canal de esperanza donde no hay esperanza en la vida, como un canal de luz donde hay oscuridad y como un canal de sanidad donde hay enfermedad. Visitantes de todo el mundo vienen a la sinagoga, iglesia de todas las naciones, creyendo que Jesucristo, el Salvador, les liberará de todas las ataduras a través del profeta Tibi Joshua. Entre los visitantes que llegan está el señor Martin Bestinge, que ha venido desde Holanda por una solución a su problema. Durante el servicio de la iglesia, el profeta Tibi Joshua, guiado por el Espíritu Santo, camina entre los visitantes. Mientras camina entre los visitantes durante el primer servicio dando palabras de profecía, él se mueve hacia un hombre al fondo. Hermano, no huyas de mí. Dios te ama. Dame tu mano. Vas a venir a la línea de oración hoy. Te veré allí. ¿Bien? Te veré. Soy tu amigo. Por favor, no huyas de mí. Te amo. Tengo miedo. Tienes miedo. Tienes miedo. Sí. Lo que le está molestando es mi positividad a su propia negatividad. Quiero liberarle. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Más tarde, en el segundo servicio, el mismo hombre espera su encuentro con el hombre de Dios en la línea de oración de la sinagoga iglesia de todas las naciones. Muchos otros también esperan este encuentro con el solucionador de problemas, Jesucristo. Han venido de diferentes países con diferentes esperanzas, diferentes expectativas, pero con una seguridad. Jesucristo es quien dice ser y puede hacer lo que dice que puede hacer. Vamos a ver lo que sucederá a continuación. Este es el encuentro prometido que el hombre de Dios profetizó en el primer servicio. Martín ahora está recibiendo oración del profeta y está siendo liberado de los muchos problemas con los que vino. Lo que está pasando durante la oración muestra que estamos en una guerra. El profeta Tibillosua no está peleando en una situación natural. Él no está peleando contra carne ni sangre, sino contra lo que no podemos ver. Es una batalla espiritual. Vamos a ver la operación del Espíritu Santo. En el poderoso nombre de Jesucristo. Miren cómo agarra la silla y violentamente intenta atacar al profeta. Ha sido empujado por la negatividad del espíritu que el hombre de Dios habló antes. Pero por el poder y la unción de Dios en la vida del profeta Tibillosua, es incapaz de tener éxito. No hay nada que Dios no pueda ordenar, controlar o instruir. Todo poder en el cielo y en la tierra ha sido sometido bajo ese nombre, Jesucristo. Y ahora pueden ver que sus músculos están muy tensos. Vaya, está rompiendo la silla. La tensión está subiendo. Parece que quiere atacar al profeta de nuevo. Quizás quiere ir por el segundo round. La agresividad en él es muy grande. Bien, Satanás puede intentarlo, pero no puede tener éxito, porque mayor es quien está en el profeta que quien está en este hombre. Vaya, miren el tatuaje que tiene en su brazo. Miren el aro en su ceja, la expresión en su cara. Esperen, el profeta le está llamando. ¿Será el segundo round? Bueno, si hay forma de averiguarlo, vamos a verlo. ¿Creen que la batalla ha terminado? Bueno, está sonriendo. ¿Quieres pegarme? Es algo dentro de mí. Es algo dentro de ti, y yo quiero liberarte. Así que solo quedan dos, y serás libre. Bien. Bien. En el poderoso nombre de Jesucristo. Levántate. Ven aquí. Los demonios se van porque se les ordena irse en el nombre de Jesucristo. Este es el poder de Dios en acción. Liberación en el poder del Espíritu Santo. Su expresión dice que Satanás no tiene poder frente al rostro de Dios. No tiene armas. No tiene armas. No tiene armas. En el poderoso nombre de Jesucristo, sé libre. Sé liberado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. No te preocupes si eres libre o no. Este es un testimonio de que eres libre. Mientras Martin se levanta, la mirada en su rostro muestra claramente que su vida ha sido cambiada de frustración a éxito. Ahora soy libre. Gracias a Dios, soy libre. Agradezco al hermano profeta Joshua. Es un auténtico hombre de Dios. Tiempo de testimonio. Señor, bienvenido a la Sinacoga Iglesia de Todas las Naciones aquí en Lagos, Nigeria. ¿Puede decirnos su nombre, su edad y el país del que viene? Mi nombre es Martin. Vengo de Holanda y tengo 43 años ahora mismo. ¿Cuál era el problema que tenía antes de venir a la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones? ¿Puede decirnos algunas de las experiencias que tenía? Sí. La razón por la que vine a la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones es que tengo una naturaleza muy violenta. Por eso tenía miedo. He intentado matarme varias veces. No tenía objetivos ni propósitos. Era muy violento. Y eso me hizo peor, peor y peor. Hasta que oía algunas voces en mi cabeza que me llevaron a hacer algunas cosas. Cuando estaba caminando por la calle, pegaba a las personas muy gravemente. Estuve en la cárcel por eso. Casi he matado personas. Entonces, está diciendo que el espíritu de ira era un espíritu tan grande que le causó hacer cosas hasta el punto de terminar en la cárcel. Sí. Entonces, cuando vino a la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones, entendemos que durante el servicio, el hombre de Dios, el profeta Tibilloso, vino a usted y le dijo algo. ¿Puede decirnos lo que le dijo? Sí. Me dijo que era mi amigo, que no tenía que tener miedo. Porque cuando vine a la Sinagoga Iglesia, sentí un gran poder de Dios. Y yo traté de esconderme porque pensaba que Dios me iba a juzgar o algo así. Hermano, no huyas de mí. Dios te ama. Dame tu mano. Vas a venir a la línea de oración hoy. Te veré allí. ¿Bien? Te veré. Soy tu amigo. Por favor, no huyas de mí. Te amo. Tengo miedo. ¿Tienes miedo? Sí. Lo que le está molestando es mi positividad a su propia negatividad. Quiero liberarle. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Cuando eres controlado en tu vida por demonios, no es fácil explicar cuando algo toma control de ti. Me empujó a cavar tumbas y abrir ataúdes. No se puede explicar. Es difícil. Algo dentro de mí controlaba mi vida. Quiere decir que los demonios controlaban su vida hasta tal punto que le hacían cavar tumbas, ir a los cementerios, atacar a las personas y hacer todo tipo de males, ¿cierto? Es cierto. Entonces, vino a la Sinagoga Iglesia de todas las naciones. Vamos a ir a lo que pasó en el servicio. Después de que el hombre de Dios se encontró con usted y le dijo que no tuviera miedo, el mismo día estaba en la línea de oración, entiendo. Y puede decirnos cuál fue su experiencia en la línea de oración, qué estaba pasando por su mente, y solo díganos cómo se sentía. Antes de eso, dormí muy mal, porque sabía que algo iba a pasar. Algo controlaba mi cuerpo, de nuevo, y me puse muy nervioso. Y de repente, tomé la silla y también quería golpearle con ella. Quería levantar la silla y quería patearle también, pero fue su poder el que me paró. Cuando él hacía así, un poder venía sobre mí y me caí. Y para mí eso no es normal, porque soy suficientemente fuerte. Pero luego me caí al suelo. Y sentí como una gran paz dentro de mí. Y algo dentro de mí se me había ido. Y se fue. ¡Aleluya! ¡Aplaudan al maravilloso Jesucristo! Así que fue maravillosamente e increíblemente liberado en el poder del Espíritu Santo por el hombre de Dios, el profeta Tibi Joshua. Así que, ¿cómo se siente ahora? Dice que tiene una gran paz sobre usted. ¿Cómo se siente ahora en su cuerpo? ¿Cómo se siente ahora? Muy, muy callado. Sí. Con paz. Y no siento más ira. Nada. ¿Y escucha alguna voz que le dice que haga algo? No, 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 no. Jesús me ha hecho libre. ¡Aleluya! ¡Aplaudan al maravilloso Jesucristo! Así que Jesucristo le ha liberado y le ha hecho totalmente libre. Vamos a aplaudir a Jesucristo una vez más por esa maravillosa liberación. Quiero decir una vez más, una cosa más. Es una pesadilla cuando algo controla tu vida. Y Satanás, quiero decirte ahora, soy libre. Dios me ha hecho libre. ¡Oh, aleluya! Amén. Así que ahora que Jesucristo le ha liberado totalmente y le ha hecho libre, ahora tiene paz. ¿Cuál es su promesa para él? Quiero servir a Dios. Amén. Bien, oramos para que Dios le dé la gracia especial para hacer justo eso y para no pecar más en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias. Aplaudan al maravilloso Jesucristo una vez más. Después de testificar de la obra de Dios en su vida, Martin se prepara para volver a Holanda para vivir su vida de nuevo. Justo antes de irse, comparte su experiencia una vez más. Me siento muy feliz dentro. Desde el domingo me he vuelto muy sensible. Varias veces he tenido que llorar, llorar, llorar. No sé cómo explicarlo. Es el gozo de Dios, pero estoy feliz. No tengo sentimientos de ira. Sí, es real. No es falso. Sentí una gran presencia del Espíritu Santo que venía sobre mí. Pudieron ver cómo fui enviado al suelo, pero con paz. Sí, con paz en mi corazón. Fue algo real. Un toque de Dios para mí. Y es real. Si no hubiera sido el profeta a un hombre de Dios, le hubiera noqueado. Eso se lo puedo asegurar. Es un hombre de Dios. Nunca he visto a un hombre como él. Yo estuve en Holanda, en muchas iglesias también, pero nunca vi un poder como este. Es una gran expresión. Es ciertamente un hombre de Dios. Una cosa que he aprendido es mirar a Dios. No importa lo grande que sea su fe, pero tiene que expresar la fe de Dios en su vida. Y entonces, todos los milagros pueden pasar en su vida. Eso es lo que he aprendido aquí. No importa lo grande que sea suerte.